¡Buena gatita manita! El día de hoy estamos de regreso en Roblox y en esta ocasión estamos en otro minicuego chicos. En el cual tenemos que recolectar todas las partes de nuestro cuerpo, ya que como pueden ver solamente tenemos nuestra cabellita. Por lo tanto todo nuestro cuerpo está regado por el mapa chicos. Hay que buscar pieza por pieza, primero nuestra mano, nuestras piernas, nuestro puerpecito y todo. Aunque hay algunos que pueden agarrar la parte de nuestro cuerpo. Así que si pasa eso tendremos que quitársela chicos. A la fuerza o también podríamos ponernos el cuerpo de alguien más. Pero no, vamos a buscar el nuestro que... ¡Oh! ¡No me la contéiner! Ahí arriba está mi bracito chicos. A ver vamos a ir para acá, saltamos y aquí tenemos mi bracito. ¡Oh! ¡Ya tenemos una parte chicos! Y es que esto no es así de fácil como parece. Ya que en este mapa también hay desastres naturales. Por lo tanto si viene un desastre natural y nos agarran... ¡Bum! Nos hacemos chiricuazos y sale todo nuestro cuerpo volando de nuevo. Así que tenemos que apresurarnos a encontrar todas las partes antes de que venga un desastre natural y nos haga perder todo de nuevo. Pero bueno, vamos a buscar en toda la zona del mapa. Más que nada porque solamente me hace falta mi otro bracito, mis piernitas y mi colita de mi cuerpo. Ya que en caso de que no las encontremos puede significar que alguien más lo tenga chicos. Así que tenemos que estar muy cuidadosos de observar a la gente. Así que si tienen alguna tendremos que llegar y darle chiricuazos. ¡Hasta que nos quiten su propia ropa que tiene para que sea nuestra! ¡Y vean eso! ¡Viene un tornado chicos! ¡Va a salir volando la gente! ¡No me la conté! ¡No tenemos que evitar eso si no nos hacemos pedacito de nuevo! Pero bueno, vamos a buscar nuestro otro bracito, luego nuestra piernita, luego nuestro cuerpecito y tú para estar súper completos. Ya que si no, pues nos podríamos poner la pierna de otra persona, como por ejemplo esto. ¡Pero esto no es mi pierna chicos! ¡No me la contéinen! Tenemos que picarle por aquí y tirar la pierna. Y así de esa manera ya nos podemos ir a buscar la de nosotros, la que nos pertenece chicos. La cual podría estar en cualquier lugar hasta que la encontremos. Así que vamos a venir de este lado. Tenemos una manita para trepar la cuerda, así que nos vamos para arriba. Y a ver si la encontramos por aquí, la de más partes. Que si no, la verdad que si nos vamos a quedar así todos deformes chicos. Nada más con nuestra cabecita y nuestro bracito. Y por lo que estoy viendo casi no hay nada de cuerpecitos tirados. Por lo tanto creo que alguien ya se puso nuestro cuerpo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que vamos a tener que buscar a esa persona y darle chiricuazos para que nos devuelva nuestro cuerpo. ¡No me la contéinen! ¡Ahí está mi otro bracito! ¡Vamos! Lo agarramos por aquí. ¡Buenísima! Tenemos nuestros brazos pero nos vemos bien raros. Vean eso chicos. Estamos avanzando con los brazos. ¿Podríamos ponernos la ropa de Goku? A ver, vamos a ponernos. No en la container. Somos un saiyajin. Pero bueno, no vamos a hacer malo con la gente. Así que vamos a tirar esta parte del cuerpo que no la ocupamos. Y vale chicos, ya lo dejamos por ahí. Ahora sí que tenemos que ir a buscar lo que nos pertenece a nosotros. ¡Eh! ¡Ese tiene mi cuerpo! ¡Ven aquí! ¡Chihuahuas! ¡Le voy a dar unos chiricuazos! ¡Dame mi cola! ¡Cochino! ¡Ven aquí que ese es mi cuerpo! ¡Vamos a darle unos chiricuazos chicos! ¡Ese tiene mi cuerpo! ¡Dame! ¡Señor Calamardo! ¡Venga a ver! ¡Tample agarré la pierna de otro! ¡No me la contéinen! ¡No quiero esa pierna! ¡Dame mi cuerpo cochino! ¡No me la contéinen! ¡Ese tiene mi cuerpo! ¡Ven a buscarle unos chiricuazos para que me dé mi cuerpo! ¡Hombre! ¡Ya se dio cuenta que es mi cuerpo! ¡Dámelo! ¡Sí guagua! ¡Es mi cuerpo! ¡Dame la contéinen! ¡Vamos a ponerle que sí! ¡Oh! ¡Me asustó mi cuerpo! ¡Gracias! ¡Ya sea mi panacota! ¡Vamos! ¡Tenemos nuestro puepecito! Ahora solamente me hacen falta mis piernitas. Aunque no sé muy bien dónde están mis piernitas. Pero no puede ser posible. ¡Estoy súper extraño! ¡No tengo piernitas chicos! ¡Solamente tengo bracitos, colita y mi cabecita! ¡No puede ser posible! Y si ese jugador tenía la parte de mi cuerpo, significa que a lo mejor alguien tiene mis piernas. ¡Hay que tener mucho cuidado con eso! ¡Se acerca Tsunami! ¡No! ¡Vámonos! ¡No puede ser posible! ¡No van a ser chiricuazos! ¡Tenemos que subir al árbol! ¡Vamos! ¡Chafi! ¡Chafi! ¡Vamos! ¡Ay, creo que aquí me salvo! ¡Vamos! ¡Uy, buenísima! ¡Ni logré salvar del tsunami chicos! ¡Pero ahora hay problemas en encontrar mis piernitas! ¿Dónde están metidas mis piernas? ¿Quién es el cochilogo que se llevó mis piernas? ¡No las encuentro chicos! ¡No sé en dónde pueden estar mis piernitas! ¿O puede que estén por acá metidas en algún lado? ¡Oh, la verdad no sé muy bien quién se las puede haber llevado! ¡Ya que solamente me hace falta eso y creo que la he visto chicos! ¿Puede ser esa cosa que está ahí al fondo? ¡Ay, no! ¡No era! ¡No me la conté! ¡Y chicos, creo que alguien tiene puestas mis piernas! ¡Porque no las veo por ningún lado! ¡Así que va! ¡Vamos a revisar este lado a ver si vemos quién de los cochilocos tiene mis piernitas! ¡Porque no me la creo que no las encontremos! ¡Creo que esa es mi pierna chicos! ¡Creo que la acabo de ver por ahí tirada! ¡Puede ser esa que está por aquí! ¡No! ¡No es mi pierna! ¡O si no puede ser esa que está ahí al fondo tirada! ¡Creo que esa es mi pierna! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Es un brazo! ¡No tengo piernas chicos! ¡Y no sé quién las puede tener! ¡Estamos súper perdidos! ¡Y eso con mis piernitas son súper fáciles de ver! ¡Pero no veo a nadie que tenga mis piernas tampoco! ¡Deben estar súper escondidas entonces en algún sitio del mapa! ¡Oh! ¡Esa es mi pierna! ¡Cochiloco! ¡Deja mi pierna cochino! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suelta mi pierna! ¡Chiricuazo! ¡Chiricuazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Gracias mi panacota! ¡No me la contienen! ¡Solamente nos hace falta una piernita más chicos! ¡Le dimos sus chiricuazos al otro y nos devolvió la pierna! ¡Qué épico! ¡Ahora solamente me hace falta conseguir la última pierna! ¡Que la verdad parece que todo el mundo quiere mi cuerpo y se lo ponen! ¡Ay ajá! Pero bueno sigamos buscando con cuidado toda la zona de por aquí y parece que viene un tornado chicos ¡Tenemos que subir! ¡Hay que subir a lo más alto para que no nos alcance el tornado! Porque ahora que hemos juntado toda la pieza de nuestro cuerpo no tenemos que dejar que las perdamos ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Y seguramente alguien tiene puesta mi otra piernita solamente que tenemos que encontrar quién es chicos Así que va, vamos a buscarla súper bien a ver si está escondida en algún sitio de por aquí Que la verdad lo dudo mucho porque ya hemos venido de este lado Aunque están saliendo unas piernas por aquí Puede que a lo mejor mi pierna vuelva a aparecer chicos ¡Oh! ¡Creo que veo algo ahí! ¡Sala esa mi piernita! ¡En la container! ¡No! ¡Eso no es mi piernita! ¡Chample! ¡Está súper difícil! Y eso con mi piernita se ve súper de lejos Pero casi nadie la tiene igualmente Y esto va a estar más complicado de lo que pensaba A lo mejor ya estará por aquí escondida en mi segunda pierna chicos Y que la verdad que no la he visto por ningún lado Pero bueno, de mientras vamos a ponernos esta otra pierna Y... ¡Oh Chample! Me veo súper horrible Pero tenemos que encontrar la segunda ¡No! ¡Mierda un tornado! ¡No! ¡No me da container! ¡Ah! ¡Ya está el tornado cochino! ¡Oh! ¡Oh Chample chicos! ¡Y va el tornado! ¡Si ese tornado me agarra me hace chiricuazos y pierdo todo! Una eternidad más tarde ¡No me la container! ¡No la encuentro por ningún lado chicos! ¡No puede ser posible! ¡Ah! ¡¿Cómo?! ¡Eh! ¡Tú tienes mi pierna cochiloco! ¡Yo sé dónde está tu brazo! ¡Ah! ¡Le está diciendo al otro! ¡Pero aquí está mi pierna! ¡Vamos! ¡Completamos mi pampito chicos! ¡Me dijo tirar mi pierna! ¡La tenía ese cochiloco! ¡No me la container con razón! ¡No la encontraba chicos! ¡Ahora sí que estamos completitos! ¡Nos hemos pasado este juego! ¡Pero bueno chicos! ¡Pero les haya gustado muchísimo el video! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse! ¡Y en caso de que quieran que jueguen más Roblox! ¡Díganmelo en los comentarios chicos! ¡Pero bueno! ¡Ahora sí! ¡Mucho por el día de hoy! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!